¿Qué tal amigos? Aquí les traigo un nuevo video y les voy a enseñar cómo patrocinar mi canal. Mucha gente me ha estado preguntando cómo se patrocina y la verdad no le entienden a la plataforma nueva esa que estoy usando para patrocinar. Lo primero que tienen que hacer es aplastarle este enlace aquí en el último post que hice. Y los voy a llevar a una página así. Me voy a llevar a esta página y bueno pues aquí pueden escoger de tres planes. El primer plan son dos dólares al mes que aproximadamente son como 40 pesos al mes. Y este plan dice gracias por el apoyo. Mientras estés patrocinando el canal con dos dólares al mes voy a poner tu nombre en una lista de patrocinadores en todos los nuevos karaoke que haga. Y este plan aquí incluye las otras cosas del plan de dos dólares. Y aparte toda la gente que tenga este plan van a tener mis pistas 24 horas más temprano que toda la demás gente. Y les voy a dar acceso a todas las pistas que borré por cuestiones de copyright que voy a empezar a borrar más pistas de mi canal porque para poder monetizar necesito borrar más pistas pero la gente que tenga este plan les voy a dar acceso a todas las otras pistas. Y el último plan es el plan de oro que incluye todo lo demás que están en otros dos planes. Y aparte la gente que agarra este paquete va a poder votar por pistas que haga en el mes. Vamos a hacer una votación por mes de cuál pista quieren que haga ese mes. Y pues la que gane de votos esa voy a hacer pero tienes que tener el paquete este de 10 dólares aquí. Y pues ya que escojas tu paquete decir que vas a escoger el de 2 dólares. Te va a llevar una pantalla así. Si tienes facebook aquí te puedes meter por facebook o si no tienes también puedes hacer tu propia cuenta aquí. Lo único que necesitas hacer es poner tu nombre, tu correo, confirmar tu correo y una contraseña. Ya tienen la información de su correo y su contraseña, su nombre y todo. Luego le va a preguntar de qué país son. Aquí la aplastan para abajo. Si eres de México, escoges México aquí obviamente. Yo soy de Estados Unidos, escojo Estados Unidos y me está preguntando por mi estado y luego aquí ya llenas tu información de la tarjeta y me parece que ya cuando llenes la tarjeta la información de tu tarjeta ya ya vas a estar registrado y el primer cargo a tu tarjeta va a ser el primero de marzo. Si estás viendo esto después del primero de marzo me imagino que va a ser el primero de abril el primer cargo y pues van a ser dos dólares los que o si agarra el paquete de cinco o de diez dólares. Ya que pongas tu información de tarjeta amigos esta pantalla la va a salir y pues me pueden mandar mensajes directos aquí y aquí está toda la información de lo que viene con el paquete que agarraron y aquí mándenme mensaje directo y yo le voy a estar contestando todo. Yo sé que por youtube no me pueden mandar mensajes directos y a veces es duro platicar porque tenemos que platicar por comentario pero o por correo electrónico pero aquí me pueden mandar mensajes directos y le voy a estar contestando toda la gente. Otra cosa amigos aquí pueden bajar esta aplicación al google play para todos los que tienen android y también al apple store a todos los que tienen iphones pueden bajar la aplicación y de verdad que sirve mucho mejor cuando baja la aplicación en tu celular. Si le aplastan acá arriba donde está el monito y se bajan a manage membership aquí, aquí ustedes pueden cancelar la membresía cuando ustedes quieran. Se van aquí a editar y en esta página aquí dice edit or cancel payment en esta parte le aplastan aquí y lo va a dejar cancelar el pago o pueden cambiar ustedes de la membresía que quieren que tengo tres las dos dólares cinco dólares y diez dólares o pueden cambiar cómo van a pagar que me imagino que pueden cambiar de tarjeta aquí y pues si se hacen miembros el primero del mes le cobran y pues es todo amigos ahí sí si tienen ideas de qué más beneficios les puedo dar déjenme saber en los comentarios y con gusto voy a leer todos los comentarios y si es algo que pueda hacer lo voy a hacer porque la verdad que pues ya no me están dejando monetizar ahorita me tienen parado el canal voy a borrar unos videos a ver si puedo seguir monetizando y si no pues esta va a ser la única manera que pueda agarrar dinero para el canal. Muchas gracias y pronto les subo otro karaoke no se olviden suscribirse al canal comentar darle like a los vídeos y pues muchas gracias